Señores, muy buenas noches. Es un gusto, como siempre, el poder estar aquí ante ustedes. Soy Alfonso Argudín, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano, o CONACI, como ustedes lo prefieran, y de la plataforma Frena, ambas encaminadas a lo mismo. CONACI se unió a Frena, junto con otras plataformas, o sea, un grupo de gente se unieron y formaron Frena. Espero que todo salga bien para nosotros. Queremos quitar Frena, es Frente Nacional, anti Andrés Manuel. Yo los vacilo y les digo que es... Así es que, les digo, somos aquellas personas, en mi caso, que le juramos en una ceremonia solemne, que ha venido a menos cada año, siempre los lacayos que ponen en la CEMAR, dejan que los humillen y los denigren. Yo no. Yo ya los hubiera fusilado a todos. Lástima que ya soy gente decente, ya no soy aquel muchacho bravo y peleonero, ¿no? Lo comento porque, efectivamente, es cierto, es una sesión solemne, una sesión de mucha gala. Y el idiota gusano del mar, el gusano mayor del mar y todos los demás gusanos, no tienen ni orgullo ni dignidad, ¿sí? Y dejan que los humillen y que los denigren y que hagan menos una ceremonia tan bonita que era, en donde los cadetes de nuevo ingreso le juraba a la patria su lealtad y servicio para toda la vida, con la bandera de testigo. Por eso decíamos nosotros, juré bandera. Una expresión indebida, pero bueno, venía de años, ¿no? No sé quién le puso así de jurar bandera, pero bueno, se hizo. Entonces, yo juré bandera el día 21 de abril de 1963. Ya hace unos cuantos años. 57. Entonces, yo creo que es indebido que un imbécil. Primero llegó el águila mocha de camiseta. En playera, ¿por qué no? ¿Cuál es la bronca? Él podía llegar como él quisiera. Y el imbécil de Marco Antonio Peyros González, denigrando el momento, humillado, denigrado él, porque lo denigraron, por idiota, lo aceptó. Y de ahí en fuera, todos los que han venido, todos han sido, cuando menos algunos van de Guayabera, y le piden a todos los papás de los cadetes, que vayan de Guayabera, háganme el recanico, por favor. Digo, gente sin escrúpulos, sin dignidad y sin nada. Después de Peyrot, siguió, este, Marianito, Sáenz Mendoza, los dos hijos de ex marinos, ya fallecidos en ese momento, pero bueno, los dos eran juniors, les decimos, o nos decían, somos los juniors. Y los dos permitieron eso, para que vean la clase de imbéciles que han llegado. Después de Marianito, dejó a su secretario particular, tipo, sin ningún mérito, sin ninguna nada, nada más para que le cubriera la espalda a su gente. Para que no lo exhibieran. Obvio, se va a Soberón, y deja a este cuate, ni me sé el nombre, ni me lo quiero saber, que permitió que en el 2019, llegara la chancluda. Así le digo yo, ¿por qué? Porque llegó de chanclas, a la ceremonia, con una vestimenta, por demás indebida. ¿Sí? Pero ahí está el imbécil, claro. Cuando llegan, sin tener méritos como los anteriores, que no tenían ningún mérito para haber llegado, ni ninguna, ni ningún valor civil, ni militar, ni nada, y permiten que los humillen. Se le presentó en el 2019, al idiota ese que estaba ahí, que no me sé el nombre del gusano mayor del mar ahorita, este, Pepito, y no es de los cuentos, este Pepito es un pobre idiota, que lo han denigrado, y humillado, y de todo. Para que vean cómo es la gente, cuando no se tiene valor militar, civil, y llegan a un cargo, por no, no por méritos, sino por lambiscones y arrastrados. Vean al idiota del gusano de tierra, los pobres elementos del ejército, vendiendo cachitos de lotería, para el desfalco, que va, para el, no el desfalco, es un robo que les van a hacer, ¿sí? Para hacer una rifa, digo, hasta en eso se presta el idiota gusano mayor de la tierra, de tierra, de tierra, no de la tierra, de tierra, es un gusano infeliz, otros sin ningún tipo de valor militar, civil, sin orgullo ni dignidad, miserables, seres despreciables, es lo que son. Y los pobres muchachos tienen que vender cachitos de lotería, háganme el recanejo, por favor. No, 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 hay que poner, hay que hacer un cambio radical en nuestras Fuerzas Armadas. Pero no se hace mientras que estén estos ahí, ¿sí? Han permitido de todo, por dinero, eso es todo, ¿sí? Y no duden, no duden ni tantito que estén inmiscuidos en el tráfico de drogas. Yo recibí un mensaje en que hablan horrores de los elementos de la semana, en una parte de, no recuerdo ahorita el nombre, pero en Veracruz. En el puerto, alguien de ahí, de alguna dependencia, ellos dicen, ¿qué bajo han caído? En que dicen que tienen que limpiar porque es un trafiquerío ahí terrible, que es una corrupción espantosa. Así sucede en el ejército y la Fuerza Aérea. Así es que, por eso es que digo que hay que cambiar radicalmente el ánimo de las Fuerzas Armadas. Darles su lugar, que tengan el valor, que lleguen gentes con valor civil y militar a poner orden. Bueno, eso es mi opinión. Pero bueno, primero tenemos que tirar, que sacar, que renuncie y meter a la cárcel a este miserable del Caín Tabasqueño y a todos sus lacayos, incluidos los gusanos de aire, mar y tierra. Y todos sus secuaces. Que eso de que andan haciendo estupidez inmedia, que no va con el ánimo de los militares. Es terrible. Pero bueno, no podemos decir menos de las disque autoridades. Que no son autoridades, pero bueno, disque elementos electorales. Que no son otra cosa más que una parodia de servidores lacayos y arrastrados del poder del Caín Tabasqueño. O sea, no de ahorita, no crean que esto es ahorita, no, no, no. Pero bueno, desde el año 2000 para acá, puras elecciones fraudulentas. No fraudulentas, ilegales. Perdón, me expresé mal. Una disculpa, discúlpenme por favor. Las elecciones del año 2000 hasta acá. Las de cada seis y cada tres años son ilegales. Y todo, ahí está, Lorecito. El patán ese, barbaján que se expresó mal de nuestros ancestros. De los representantes o los herederos de nuestros ancestros. Un barbaján que se cree mucho el idiota porque come, igual que los de la Comisión de los Derechos Humanos. Puros cortes finos. Y porque se viste en tiendas elegantes. Y hay hada de figurín el miserable de Lorencito. Pero trafica con él. ¿Cuánto le dieron para que le diera un permiso o una franquicia electorera ilegal a una secta religiosa? Está prohibido que la religión entre a la política. Sin embargo, el caín tabasqueño le ordenó a Lorencito y sus secuaces, sus otros lacayos, secuaces de Lorencito. Le ordenó que le dieran el registro de franquicia electorera a los religiosos. De los cristianos. Y el otro, ni tardo ni perezoso. Claro, tenía que obedecer. Si no, deja de recibir la lana. Rateros infelices y corruptos. También despreciables. ¿Qué hace la disquefiscalía independiente? ¿Qué hacen? Nada. Es la hora. Se aline IFE, TRIFE y todas esas monsergas de lacayos del caín tabasqueño. ¿Qué han hecho con lo que pasó con Pío López Obrador? A ver, deberían de haber ya procedido en su contra. Pero no, les da el terror, van a perder su puesto, los van a correr, y van a dejar de recibir, y van a dejar de robar. No, y las canogías que, y los billetes que reciben cuando les dan una orden, ¿qué? A ver, digo, no hay de otra, no me explico por qué hacen así las cosas. Ese es el país que han forjado las franquicias electoreras. Un país de corruptos, sí. Ay, que se van a desmechar ahora que llegue esta Margarita Zavala y Felipito Calderón, van a llegar ahí a pelearles. A ver qué sucede. A ver si el caín tabasqueño sigue imponiendo su ley y estos se agachan como siempre. En fin, ya veremos. Seguimos con la Fiscalía. ¿Qué hace la disque independiente Fiscalía? Nada, nada. O sea, los delitos que tiene que perseguir al genocida de López Gatoel, de López Hablador, del caín tabasqueño, en pocas y primeras palabras, llevan más de 125 mil, o cerca de los 125 mil, muertos en un año y ocho meses. Digo, no es posible. Y la disque independiente Fiscalía General guarda, cobarde, silencio y cómplice además del genocidio que están haciendo esos dos. Por un lado, los dos en la cuestión salud, con lo de la pandemia. Y por el otro lado, los muertos por armas de fuego, de lo que sea, de las muertes violentas que han sucedido por la estúpida política de abrazos y no balazos. ¿Por qué? Porque ya le sacaron, que le dieron dinero, los chapitos ya le dieron dinero. No, ahorita, desde hace tiempo, al caín tabasqueño y a sus hijos. Eso dijo Vidio. Salió un escrito que si no lo soltaban y entonces iba a exhibir, no iba a haber muertos, como dice el imbécil mentiroso ese. No, iban a exhibirlo a él y a sus vagos hijos de haber recibido millones de dólares. De dólares, de dólares, no de pesos, de dólares. Sí, que los iban a exhibir por corruptos. Inmediata mismo los soltaron. Es como de que no. A ver, general, tú quedas mal, pero no te preocupes. Te voy a recompensar. Ahí está, dándoles dinero al ejército a manos llenas. Qué pena que hayan caído tan bajo estos miserables. Por eso es lo que les digo. Alejandro Gires Manero y todos los que están allá adentro de la fiscalía. Los que deberían de estar buscando, girando órdenes de aprehensión en contra de todos estos sátrapas, rateros y demás. No, ellos no, 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 no. ¿Cuál es el precio de su cómplice y cobarde silencio? Que nos digan, ¿cómo les hicieron para que guardaran silencio? Cada día sacan más y más videos de los hermanos. La cuñada del caín tabasqueño. Ya desaparecieron un gobierno de un ayuntamiento, el de Macuspana, en el estado de Tabasco. Y para allá salió volando en cuanto le avisaron que su hermano, su cuñada, se había volado nada más 200 millones de pesos. Hasta eso poquitera, ¿verdad? Pero bueno, que se robó 200 millones de pesos del ayuntamiento de Macuspana. Se presentó el caín en Tabasco el sábado. Desaparecieron los poderes de Macuspana. Nombraron a tres a un triunvirato para que tape todo. Y no haya nada, y aquí no hay a quien perseguir. Y el dinero, desaparecido. No se preocupen, les decimos que no fue cierto. ¿Verdad? Esa es la corrupción en grande de la familia de López Obrador. Los hijos, los hermanos, las cuñadas. Y eso es lo que se sabe. Falta ver los primos y los tíos. Digo, los muertos en Tabasco del hospital de Pemex. ¿En qué quedó? Pero fue un asesinato lo que hicieron esas gentes. ¿Y qué hizo la fiscalía? Nada. Guardar cobarde y cómplice silencio. Como 10 o 12 gentes fallecieron. En el hospital de Pemex, no en cualquiera. En el hospital de Pemex. ¿Por qué? Porque les dieron medicina apócrifa. Medicina en mal estado. Digo, no es posible. Le quita a los niños, eso de los 125 mil, no estaba yo contando. A las personas, a los ciudadanos mexicanos, que fallecieron por cáncer. O por alguna otra enfermedad crónico-degenerativa. Que el méndigo genocida, ratero, corrupto del Caín Tabasqueño. No tiene medicamentos para darle a los mexicanos que tienen esos derechos. Y no le importa, no crean que le importa. Si él lo que quiere es que el país esté en la calle, muriéndose. Ustedes creen que no está, que él no sabe que está dándole en la torre a la economía mexicana. Claro que sabe. Pero quiere, así los quiere tener. ¿Sí? Ya me enteré, entre otras. Ya me enteré. ¿Cuándo fue? El domingo. El domingo fuimos a desayunar. Tenemos la costumbre, unos amigos y un servidor. De ir a comer. Ir a desayunar, más bien. Al Zambos, le decimos de los pajaritos. Y estamos ahí, platicando. Y una señora que se iba a sentar en la mesa de, en contra esquina. Ya ven que hay que dejar la sana distancia. Llegó y oyó que estábamos hablando de la corrupción y eso y qué. Y dijo, ya vieron que a los profesores que van a dar las clases en la computadora. En la televisión, perdón. Les van a quitar cuando menos el 25% de su salario. ¿Cómo? ¿Sí? Un sobrino mío es de esos profesores. Dice, no saben, no saben ni qué hacer. ¿Saben qué? No sean cobardes. No sean dejados. Sálganse a la calle. Protesten. Plántense en el Zócalo. El día 19 de este mes, de septiembre, después de que el Caín le rinda homenaje, el Caín tabasqueño le rinda homenaje a los asesinos como el Che Guevara, este, Fidel Castro, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, todos ellos. Y al títere que tiene ahí Raúl Castro en su lugar, no me acuerdo el nombre del títere, que tiene Raúl Castro, que heredó el cargo del hermano. Ese va a estar nombrado seguramente. Y yo no entiendo las cosas. ¿Cómo es posible que ustedes, que les van a quitar su salario, que están devengando, no salgan a protestar? No sean cobardes. No sean agachones. Salgan y protesten. Nosotros en Frena, el día 19 de septiembre, vamos a inundar la plancha del Zócalo Capitalino. Así es que, están invitados. Nos pueden acompañar. Y vamos a tener ahí de todo. Incluso hay una comisión médica para el que se sienta mal. Ahí lo pueden atender. Así es que, no tengan miedo, señores, profesores. Pero únanse. No, no como el CENTE o la CENTE o nada. No, 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 no. Únanse en forma particular. No queremos tener un problema con los profesores. No, para nada. Pero únanse, no como sindicato, sino como independientes, como personas individuales. Esa es mi opinión. Pero, en fin, ya veremos. Los invitamos para el día 19 de septiembre. Creo que se va a iniciar en el monumento a la robo-lución. Sí. Y se va a ir caminando hasta Zócalo. Y ahí va a haber tiendas de campaña, sleeping bag, en fin, una serie de comodidades dentro de la incomodidad. Agua. No sé. No estoy en los comités de organización de nada. No. No fuimos requeridos. Entonces, al no ser requeridos, pues no vamos. O sea, sí vamos a ir a la plancha del Zócalo. Pero no estamos en ninguna comisión. Eso sí. Pero sé que existe porque hoy tomamos para festejar a una amiga que es su cumpleaños el día de hoy. Y nos reunimos cuatro personas a tomarnos una copa en el Zamblos de los Pajaritos. Y un pastel para la festejada además de él. Entonces, una de las nuestras es médico. Y me dijo que ella está en el... Que a ella la invitaron al comité de medicina. No de parte de la agrupación, sino de uno de los... De uno de los... Este... Pues, no sé cómo sea. Un grupo. Vamos a llamarle así. De frena. De Coyoacán. Ella llevó... En realidad ella vive en Coyoacán pero está con nosotros. Es muy agradable la chiquilla. Este... Y que la invitaron sus amigos de Coyoacán a que formara parte de ese grupo de médicos. Y ahí está ella. Ella fue la que nos comentó de ese comité. Ya me pasé, señores. Discúlpenme. Mañana seguimos platicando. Que tengan ustedes una excelente noche. Ha sido un gusto estar aquí. Y le pedimos a Dios que nos siga llevando por este camino para intentar regresar a nuestro país a la senda del progreso y del bienestar. De todo. Económico, social, alimenticio, de todo. Tenemos muchos planes. No es fácil pero ahí vamos. Y a la virgencita de la... La morenita del Tepeyac que nos cuide que nos eche doble manto para que nos cuide porque no vaya a ser las del diablo. Hasta pronto, señores. Que descansen. Que descansen. Que descansen.